Andaban rechiflaos por una mina que a los dos les llevaba la corriente y buscaron de verse frente a frente pa' arreglar el asunto en una esquina uno y otro fajarse se imagina porque si uno es pesao, otro es valiente y además de fulero que la gente sepa pa' quien quedo la percantina hechos dos cabreiroas van al trote se añapa cada cual un buen garrote pa' fajarse de bute a su deseo cuando están reventao los masajistas cae un botón y encana los duelistas mientras la mina espianta con un reo 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 la mina espianta con un reo